Un buen dato para el comienzo del verano que no se ha mantenido. Las cifras de julio no han llegado a la ocupación esperada. Se ha registrado entre un 40 y un 50% de ocupación. Los hosteleros confían y esperan que este mes de agosto se pueda alcanzar el 90%. Ecuador del verano en una casa rural. Hay buen tiempo, hay días libres, pero hay menos visitantes de los que les gustaría a los empresarios. La temporada veraniega no ha comenzado con buenas cifras para el turismo rural. Con menos reservas de las esperadas en un mes de julio. La ocupación que estamos teniendo está ronda en torno a un 40% y deberíamos estar alrededor de un 70, 75, hasta un 80%. La subida de la cesta de la compra y el coste de la vida también se nota en estos alojamientos. Seguimos yendo de vacaciones, pero con menos presupuesto, lo que hace que se recorten días a la estancia. El gasoil, la calefacción, la luz, etc. Entonces, bueno, al final, claro, de algún sitio tienes que recortar. Pues bueno, pues medir de vacaciones cinco días, lo mismo va a tres, o medir siete, va a cinco. Entonces, no hay tantas prenotaciones tan largas como ocho o diez días de antes. No, ahora se ha reducido. Naturaleza, patrimonio, gastronomía son muchos los encantos del turismo rural. Quienes lo escogen para sus vacaciones suelen ser familias que tienen claro lo que buscan. Y necesitábamos un sitio tranquilo, relajado, que no hubiera mucho bullicio, donde pudiéramos descansar y sobre todo donde los niños pudieran estar un poco en libertad y hacer un poco su vida. Pese a un comienzo flojo, desde el sector esperan un verano con buenas cifras. Con agosto como mes estrella, el día con más afluencia, el 15, festivo, ya hay en torno a un 90% de los alojamientos reservados. ¡Gracias!